¡Levanta tus manos! ¡Solo levanta tus manos y diré al Señor! ¡Solo levanta en esta mañana! 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 Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para mí no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para mí no hay salvación Una sola voz, Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame te pido Espíritu Santo Eres tu mejor amigo Eres mi amigo Consuélame Última vez saltando tu voz Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Gracias Dios Gracias Espíritu de Dios Lleva tu cuerpo Ayúdame te pido La guía máxima Amén Para regalarle a Brenda de Palmas al Rey